Jesucristo es el motivo de mi canción Otra razón yo no tengo por qué cantar La melodía es Él, toda mi vida está en Él Jesucristo es el motivo de mi canción Jesucristo es el motivo de mi canción Quiero que esta mañana repasemos Repasemos, digo yo Un tema que para nosotros es muy caro Cuando digo caro no es que cuesta mucho Sino que para nosotros ha sido nuestro movimiento Algo muy importante Casi lo estoy diciendo Pero hago la pregunta ¿Qué les parece? ¿Cuál es el primer ministerio? No me lo digas, pensalo El primer ministerio de todo cristiano ¿Cuál es el primer ministerio? El primer servicio que todo cristiano Tiene que tener Pensalo ¿Cuál es el primer ministerio? Lo primero, lo primero Que todo cristiano debe tener Es una pregunta que la hemos hecho muchas veces Pero sería bueno que esta mañana Podamos repasarla un poco ¿Cuál es? Decíselo al lado tuyo ¿Cuál es el primer ministerio? ¿Cuál es el primer ministerio? Así es Nuestro primer ministerio Nuestro primer servicio Nuestro primer lugar En todo lo que hacemos Es hacia Dios Así que la alabanza La adoración Hay mucha gente que no entiende esto Cree que el primer ministerio Es a la gente No, el primer ministerio es a Dios Cuando Jesús es tentado En el desierto Por el diablo Él en una de las respuestas Que da Que da el diablo Cuando dice El diablo le dice Mirá, hace Aunque sea un Haceme un Aunque sea así Aunque sea un cachitito Si vos te inclinás un poquitito Yo te voy a dar Todos estos Todos estos reinos de la tierra Porque a mí Me fueron dados ¿Se acuerdan lo que el diablo decía? ¿Quién le dio al diablo Todos los reinos de la tierra? ¿Quién se los dio? ¿Quién se los dio? El hombre se los dio El hombre Cuando el hombre pecó Él le entregó al diablo Sin darse cuenta Creyendo esa tentación Tonta del diablo Que iban a ser abiertos sus ojos Los dos Adán y Eva Iban a poder entender Lo que es Está bien y que está mal Ellos le dieron al diablo Como después lo revela Al señor allí En el evangelio de Lucas Todos los reinos de la tierra Entonces el diablo dice Esto a todo me pertenece Es todo mío Y a quien quiero se lo doy Dice Terrible Pero si vos te postrás Delante de mí Aunque sea Un poquito de Si te inclinás hacia mí Yo te voy a dar todo eso Y el señor Porque el diablo Estaba sospechando Acá hay toda una historia ¿No? El diablo no sé si sabía o no Quién era Jesús Pero estaba sospechando Esto es todo para Para aprenderlo en la palabra El señor dice una frase Tan tremenda allí Citando el antiguo vestamento Al señor tu Dios adorarás Y a él solo servirás Esa frase nos hace entender Que el primer ministerio Que nosotros tenemos Es a Dios Al señor tu Dios adorarás Y a él solo servirás El servicio que hacemos al señor Es una consecuencia De nuestra relación con Dios En un mundo como el que vivimos En un mundo católico Quiero decir Como en general Creyente De una manera En la que vivimos La gente cree Que si le hace bien al prójimo Entonces le hace bien a Dios Es como un matrimonio Que la esposa cuida a los hijos Entonces es una buena esposa No, no Son cosas distintas Cada uno Cada cosa en su lugar Tiene que ser una buena esposa Tiene que ser una buena madre Así con nosotros Para con Dios Dios espera Que el primer ministerio nuestro Sea a Dios Al señor tu Dios Adorarás Y a él solo Servirás Efesios capítulo 1 Versículo 6 Ese tremendo capítulo 1 De Efesios Nos dice que Él nos escogió En Cristo Antes de la fundación Del mundo Él nos miró Nos conoció En Cristo Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Para la avanza De la gloria De su gracia Con la cual Nos hizo aceptos En el amado Dice Dice Efesios Es decir Dios nos escogió Para la avanza De él De la gloria De su gracia El apóstol No sabe Tiene Es un borbotón De revelación De revelación Y él nos dice En Efesios 1 La gracia de él El favor que él Nos ha dado a nosotros Eso es gracia La gloria La hermosura De su gracia Hacia nosotros Él quiere Dios quiere Que le alabemos Que le agradezcamos Por eso dice Para mostrar En los siglos venideros La abundante riqueza De su amor Para con nosotros En Cristo Jesús Él quiere mostrar Y quiere que nosotros Nosotros reconozcamos esto Es un ida y vuelta Entre Dios y nosotros Y el famoso capítulo De Juan Capítulo 4 Cuando El Señor Está con esa mujer Samaritana Y lo esculeo De una charla larga Que no es el momento Para charlar Para recordarnos ahora El Señor Le dice a la mujer Samaritana Luego que tiene Una discusión Con ella Del tipo religioso Ella dice Se debe adorar A Dios así Ustedes los judíos La adoran de una manera Pero nosotros Los samaritanos Lo adoramos verdaderamente Y el Señor Le dice Mira mujer La hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos Adoradores Adoran al Padre En espíritu Y en verdad Porque el Padre Tales adoradores Busca 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 Que le adoren Y los que le adoran En espíritu Y en verdad Es necesario Que le adoren Así que nuestro primer Ministerio Es a Dios Si nosotros Perdemos El cristianismo Básicamente Es una relación Con Dios Si nosotros Hacemos del cristianismo Una serie de reglas Y mandamientos Y cosas que hacer Nos equivocamos Y perdemos Caemos en religión Caemos en hacer cosas Cristianismo Es relación con Cristo Es relación con Dios Como alguna vez dijimos Si Dios pondría un aviso En el diario En la parte de clasificados ¿Qué pondría? ¿Qué pondría? Se busca ¿Se busca? ¿Qué se busca? Se busca apóstol Se busca servidor Se busca persona Que predique el evangelio A toda criatura No, primero Se busca adorador Se busca Alguien Que se enamore De él Que se metan Sus planes Que se metan Sus propósitos Que se metan En el conocimiento De quien es Dios Es necesario Que los que le adoren Le adoren En espíritu Y en verdad Dije que el principio De nuestro movimiento Hace unos 40 años atrás Y el principio De nuestro movimiento Hace 2000 años atrás Se caracterizó Por el movimiento Del espíritu Cuando Jesús dijo Que se queden en Jerusalén Hasta que haya venido Sobre vosotros El espíritu santo ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 24 Quédense en Jerusalén Y los discípulos Se quedaron allí Diez días Orando Esperando Esa venida Del espíritu santo Vino el espíritu santo Y lo primero Que pasó entre ellos Era algo Que no estaban preparados Ellos No sabía bien Que iba a pasar Porque nunca había pasado Una cosa por el estilo En la tierra Y ese día de Pentecostés Un día muy especial Dios usa días especiales Un día de la cosecha Pentecostés Tiene que ver Con los 50 días Después de la pascua Es un Pentecostés Tiene que ver Con 50 días 49 días Y uno Son 50 días Después de la pascua Era la fiesta De la cosecha Y ese día Ellos estaban todos Unánimes juntos Dice Hechos capítulo 2 Y de repente De repente Vino del cielo Como un viento recio Tenían la puerta cerrada Me imagino yo Pero el viento vino Recio Fuerte ¿Quién abrió la ventana? Que se vuelan los papeles Habrá dicho alguien allí ¿No? Vino un viento recio Que llenó toda la casa De los que estaban allí reunidos Y lenguas de fuego Se depositaron Sobre cada uno De los que estaban allí Y comenzaban a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba que hablasen Hechos capítulo 2 Versículo 1 En adelante ¿No? Y entonces Cuando ellos empiezan Parecían borrachos Eran las 9 de la mañana Estaban todos allí ¿Qué estaban haciendo? Bueno ahí está Ustedes pueden leerlo En Hechos capítulo 2 ¿Qué estaban haciendo? Vio la gente Vinieron los bomberos Para ver Digo yo ¿No? Con baldes Para apagar el fuego Porque parece que se quemaba la casa Pero no era así Eran 120 Que estaban locos allí Parecían borrachos Algunos decían ¿No? Entonces Pedro dice No, no estamos borrachos Son las 9 de la mañana Puede ser que tomemos Un poco de vino en la cena Pero a esta hora de la mañana No Tomamos vino Estoy agregando yo cosas ¿No? No es hora de emborracharse Por favor Aparte nosotros no nos emborrachamos Sino que está la promesa del Padre Explica lo que pasaba allí Porque los que estaban allí Los escuchaban Hablar las maravillas de Dios En otras lenguas Así que Lo primero que pasó en la iglesia Fue una fiesta de adoración Donde Dios se puso en el centro de todo Y se les acabaron las palabras en hebreo Ellos hablaban en hebreo seguramente Los que estaban allí Para empezar a hablar en lenguas Nuestra primera experiencia con Dios Es una experiencia de entrega total En que Él se pone en el centro de nuestra vida Y pronto viene el Espíritu Santo En nuestra vida Para ubicar al Señor En el lugar que le corresponde Nuestro primer servicio Nuestro primer Nuestro primer Ministerio Para decirlo así Es la adoración Es poner a Dios En su lugar Muchas veces hemos hablado Sobre esto Quiero hoy repasar varias cosas Esta tarde Ustedes saben Yo vivo muy cerquita De una canchita Siempre lo digo en broma Vivo muy cerca de una cancha muy grande Allí para los de central Que se pongan contentos Allí Le llaman el gigante Y este Ay dice algunos allí Muy bien Siendo que yo soy de otro cuadro Pero me llama la atención Aparte de las bromas Que podemos hacer Porque ya el corazón Para ustedes Ni para mí En cada uno de nuestros cuadros Ustedes saben No está en eso Pero veo a los adoradores Llegar desde muy temprano Como tantas veces lo digo No está tarde Porque no juegan Todos los que vivimos en Arroyito Tenemos que saber El día que juega La hora que juega Porque los adoradores Vienen desde muy temprano Y ya vienen muy ungidos Desde muy temprano Muy ungidos ¿No? Vienen muchos con una botella de Coca-Cola Para que no se vea ¿No? Pero cortadita allí Con un montón de vino Y muchas otras cosas Que se agregan allí Fernet Y muchas otras cosas Y droga Para estar bien entonados Algunos ni pueden entrar a la cancha Ustedes saben Que no llegan a entrar a la cancha Se quedan adorando afuera Por ahí se escucha una radio Por allí O se escucha Al gigante vibrar Con parlante Digo en broma Este no lo Este Se escucha vibrar Al gigante Y los adoradores Se ponen a adorar Y tantas veces Los veo de ahí arriba Mi oración es Señor Llenalo Señor Que esta gente Pueda entender Que el objeto De su oración Es efímero Hoy ganamos Dice uno Mañana perdemos Hoy perdemos Mañana ganamos Sin hacer chistes En estas cosas Que nos gusta A veces en broma Pero los adoradores La gente Ha sido creada Muchas veces hemos dicho esto Para adorar Hemos sido creados Por Dios Para amar Para amar A un ser tan Tremendo Como nuestro padre Que nos ha amado De tal manera Que es amor Dice Dios es Amor La definición Del apóstol Juan Uno muy cercano A él Diciendo quién era Dios Dios es Amor Y él nos derrama Sobre nosotros Su amor Y quiere que nosotros Le amemos a él Como él nos amó A nosotros La semana pasada Víctor nos habló Acerca del amor Tan hermoso Fue lo de la semana pasada Para que entendamos Cómo tenemos que amar a Dios Y amarnos aún Entre nosotros Nuestro primer ministerio Nuestro El centro de nuestro corazón Tiene que ser Nuestro Señor Jesucristo Aquel que nos amó De tal manera Y los apóstoles Hablan eso Alguno puede Amar a un amigo Pero quién da su vida Por un enemigo Dios nos amó De tal manera Dice el apóstol Juan Que dio a su único hijo Por amor a nosotros Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Sino que tenga vida eterna Dios nos amó Él espera de nosotros Esa expresión Esa respuesta De amor Total De adoración Algunos hablan Acerca de Satanás Ustedes saben Que Satanás El diablo No se presenta En la Biblia Muchas veces Hemos hablado De esto también En el principio Dice Génesis En el principio Creó Dios Los cielos Y la tierra Y allí comienza El principio El primer versículo De la Biblia Presentando a Dios Moisés Escribe sobre Dios Creando los cielos Y la tierra Y en el último capítulo De la Biblia Nos dice también Dios Y aquí vengo pronto Que es Jesús Los últimos versículos De Apocalipsis Pero Satanás Aparece en el capítulo 3 En la caída del hombre Y dice Y la serpiente Y no cuenta mucho más Y cuando nosotros Empezamos a leer la escritura Empezamos a ver allí Un enemigo Se acuerdan que hablamos Hace mucho tiempo Acerca de ese libro Tan tremendo Que es la Biblia Y como buena historia Siempre Siempre En cualquier buena película A veces hablamos O en cualquier buena historia Hay un enemigo Y tristemente En la historia del ser humano Hay un enemigo Que es el diablo No lo presenta En ningún momento dado Hay dos pasajes Que nos hablan Aparentemente Porque habla Hasta habla Solalladamente Acerca de Que puede ser Satanás Ezequiel Ustedes después Después pueden leerlo Ezequiel 28 E Isaías 14 Dos Dos capítulos De la Biblia Que proféticamente Hablan de un rey de tiro Una persona Que trasciende A ese rey Que estaba allí Era mucho más allá Y aparentemente Habla de Satanás Entonces Algunos Estudiando la Biblia Y algunos han dicho Que Satanás Antes de caer Porque Tanto Ezequiel Como Isaías Habla de que Ahí había un ser Que se llamaba Portador de luz Lucifer Que fue creado De una Fue un ser creado Como todo lo que Dios creó Y algunos dicen Que Que era un 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 ángel protector Era un ángel Muy importante Y algunos dicen Que podía ser Uno de los tres principales Ángeles Que había en el cielo Eso algunos dicen Y a veces Adherimos o no A esta A esta doctrina O este pensamiento Pero es real Que esos capítulos Hablan acerca De este ser Algunos dicen Que era uno De los tres ángeles O arcángeles Más importantes Donde están El arcángel Miguel Y el arcángel Gabriel A través de la escritura Aparecen estos También estos dos ángeles Tan importantes Que llevan mensajes Especiales Uno a María En un momento dado Enviado Uno de los ángeles Y otro a Daniel En otro momento En el antiguo Estamento Y algunos dicen Que Satanás Antes de ser Satanás Era este ser Portador de luz Y su encargue Era Dicen algunos La adoración La adoración Era el encargado De adorar En el cielo No sé si será así o no Pero si es así Sería muy interesante Digo, ¿no? Porque entre Las cosas que dice Ezequiel Y Isaías Es que Él fue creado Aún en su propia naturaleza Había tamboriles Y flautas Y instrumentos de viento Armonía Acordes Es decir Que él tenía una capacidad Para la música Impresionante De hecho uno sabe Que hay dos cosas Que hoy día Juntan multitudes Dos cosas Ustedes saben, ¿no? Es la música Y el deporte ¿No es así? Uno puede ver multitudes Alrededor de un De un grupo De rock Por ejemplo ¿No? Multitudes saltando Este El diablo Tiene mucha capacidad Para la música Por eso como cristianos También nosotros Nos gusta la música Nos gusta la adoración Nos gusta responder a Dios Pues la música Es algo tan extraño Que Dios hizo Pero tan hermoso Que toda la creación Está llena Hoy nos decía Sergio De música De distintas maneras ¿No? Habría que hablar sobre esto Pero es tan hermoso Uno a veces ni se da cuenta ¿No? Pero vivimos en un mundo Donde hay ruido Es verdad Vivimos en una ciudad Donde hay mucho ruido Por ahí pasa una moto Y arruinamos con el ruido Pero si podemos ir a veces A algún lugar Donde podemos escuchar El silencio O podemos escuchar El viento O el sonido De los árboles O algunos pajaritos Cantar O el sonido De un arroyo O el río O el mar Dios ha puesto música En toda la creación ¿Por qué Dios Quiso hacer así? ¿No? Dios es tan grande Que a veces Nosotros ni nos damos cuenta Que estamos rodeados De música Por todos lados Bueno Dicen algunos Que el diablo Fue creado Antes de ser diablo Antes de ser acusador Y todas estas cosas Pero en un momento dado Su corazón se enalteció Y él quiso La adoración Que estaba encargado De darle a Dios La quiso para sí mismo Y entonces se halló Maldad en él Y fue desterrado Pobrecito Pobre tipo ¿No? Él pensaba Que la adoración Que merecía Dios El creador Podía tenerla Una criatura Como a veces decimos ¿No? Es una hormiga Es una cucaracha Así somos Delante de Dios Dios es creador ¿Se acuerdan De este ejemplo Que dimos ¿No? La diferencia Que hay entre una cucaracha Y yo Y yo Es grandísima ¿No? Y nosotros Y nosotros Este pobre diablo Este pobre diablo Se creyó Que él tenía Que recibir adoración Y es interesante Que dice la Biblia Que arrastró con él En su rebelión A la tercera parte De los ángeles Por eso también Está la posibilidad De que fueran tres allí Etcétera No me voy a meter Mucho allí Lo que quiero decir Lo que quiero decir Y esto es Lo que algunos dicen Que quedó Un lugar vacío En la dirección De la adoración Del cielo Esto es una interpretación Si uno piensa De otra manera No hay problema Porque no hace Ni agrega Ni quita Lo que quiero decir Esta mañana Ese lugar Ese lugar Es un lugar Que Dios nos ha dado A nosotros Como hijos de Dios Por eso Dice Dice el Señor Dios busca Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Dios busca Es necesario Que los que le adoren No le adoren Pensando en otra cosa Ustedes saben Los que nos gusta El fútbol No hay peor persona Que un hincha amargo Decimos Cuando vos estás Al lado de una persona Que estás viendo Un partido Imaginate Es un hincha amargo Yo digo A veces hemos tenido Que ver el mundial Con mi familia Yo tengo dos hijas Entonces Hemos estado Con mi hijo allí Viendo el partido Del mundial Que está argentino Allí Y uno está allí Esperando que empiece El partido ¿Quién juega? Juega Messi ¿Y quién más juega? Che, lo trajeron Agüero ¿Podrá jugar esto Lo otro? Estamos allí Porque nos gusta el fútbol Pero de golpe Mi esposa o mis hijas Están tomando mate Atrás del televisor Dice ¿Cómo va el partido? No lo escuché Gritar todavía Están hablando mucho Con el televisor Ustedes Viste que los hinchas Hablamos con el televisor ¿Vieron? Estamos allí Pero ¿Cómo se hace? Se lo puede ser Estamos allí metidos En el partido Porque nos gusta el fútbol Así tenemos que estar Metidos mucho más Con Dios En nuestra charla Con Dios Hoy tuvimos un tiempo De adoración Pero nuestra vida Debe ser así Una vida Que está metida En Dios ¿Está bien? Y cuando viene el gol Bueno El gol El gol es una experiencia Muy importante ¡Gol! 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 Y hasta nos miramos Y decimos ¡Gol! ¡Che gol! ¡Qué golazo! ¡Qué bárbaro! ¡Che hubo un gol! Ahí está el hincha amargo ¿No? Ese que no puede Compartir la alegría De ver un gol Hay hermanos Que son amargos Mientras estamos En la reunión Están tirándose papelitos Están mirando el teléfono A ver qué mensajecito Nuevo hay De paso ¿No? Yo suelo decir Que cuando yo estoy En una reunión En un lugar Imagínense ¿No? A veces me pasa Yo soy docente ¿No? Y estoy dando el curso Estoy dando mi cátedra Y aparece una persona Me ha pasado alguna vez Se mete en el curso Para decirle algo A alguien Y se va Yo paro la clase Hasta que entra Y se va Le estoy queriendo decir algo Si es flaco Está desubicado Estoy hablando yo En todo caso Pedí permiso Pero suelo un celular Y todo el mundo Atiende Digo de paso ¿No? Algunos son hinchas Amargos Tenemos que ser Hinchas de Dios Con todo el corazón Con todo lo que tenemos Nuestro altar Tiene que ser ¿Eh? Altar Nuestra vida Haz de mi alma Un altar Altar tiene que ver Con esto Algunos de ustedes Saben que llaman A este lugar El altar Aún en A muchas congregaciones No sé por qué Pase al altar Esto no es un altar Esto es un salón ¿No? El altar Somos nosotros Altar tiene que ver Con sacrificio Tiene que ver Con entrega Tiene que ver Con adoración El altar El altar De algunos Está a veces Medio 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 Flojo Por falta De uso Porque no se usa Y como esa guitarra Que no se usa ¿Viste? Y cuando uno La quiere tocar Está desafinada Y no está desafinada ¿Sabes por qué? A veces puede ser Porque las cuerdas Estén viejas ¿Está bien? Este Profesor Así Pero puede ser Porque hace mucho Que no se toca Entonces Están todas las cuerdas Las cuerdas Están todas Desafinadas Hay que ponerse a afinar Hay algunos Que no accionan En Dios En su adoración Cuando nos encontramos O en su vida diaria Estoy hablando Esto en toda la vida Quiero hablar sobre esto Un poquito hoy Sobre lo que es Toda la vida ¿No? Por falta de uso Porque no hay ofrenda Constante al Señor No hay adoración Constante al Señor Entonces hay falta de uso Algunos Tienen el altar Mal Por abuso Porque se ofrece Cualquier ofrenda Lo que agarraron De allí Hace poco Alguien nos habló Creo que Claudio Nos habló Sobre Caín Y Abel Caín tomó De lo que encontró Allí Para dárselo a Dios Pero Abel Trajo de lo más Engordado De lo más Preciado Para darle a Dios Algunos Abusan De paso Escuchaba el otro día Que muchos de nuestros Coros Hay muchos coros Que cantamos En el tiempo De Güell En el tiempo De Lutero En grandes tiempos En el tiempo Del movimiento Comienzo Del movimiento Pentecostal Aún en el tiempo De nuestro propio Movimiento Muchos de los Que hacían coros Eran pastores Estuvimos cantando En una reunión Que tuvimos hace 15 días Gloria, Gloria, Aleluya ¿Esa canción la conocen? Gloria, Gloria, Aleluya Y cantamos una letra Que hizo Jorge Imitián Impresionante Impresionante Tenemos que cantarla Alguna vez Porque habla de la historia De la iglesia Y como Dios Está renovando A su iglesia Muchos de los que hoy Hacen canciones Y está bien Que sea así No está mal Pero hay gente Que por ahí Hace una canción Y la cantamos Y a veces Encontramos errores Doctrinales En nuestras canciones No es que vamos A estar mirando Siempre el pelo En la leche Pero por ahí Hay canciones Que no dicen nada Les pasó una vez Que uno canta una canción Y ni sabemos Cómo expresarla Porque nosotros Aprendemos a cantar Con el entendimiento Y por ahí Cantamos una canción Y ni sé qué hacer Si tengo que levantar La mano Para cómo hay algunos Como dijo alguien Por allí Dicen que Que hay muchos pastores Que son O muchos dirigen Son sordos ¿Escucharon eso? Porque dice No los escucho Es un chiste Es un chiste Un fuerte aplauso Por el Señor Digamos una aleluya No los escucho Son sordos Son sordos Porque uno tiene que Reaccionar a Dios No porque nos dicen Che fue un chiste Qué cosa barba Son ¿Los chistes malos También tienen que Gracias Abuso Abuso Algunos tienen Su altar mal Porque abusan Abusan en el sentido De dar cualquier ofrenda Encontramos en el antiguo Testamento Dos hermanos Nabal y Abiu Dos hermanos Hijos de Arón Que murieron A causa del abuso Ellos En vez de ministrar Como sacerdotes Hicieron un mal uso De lo que tenían Otro Su altar Está mal Porque Está desparramado Su altar Cuando uno ve En el antiguo Testamento Que levantaba un altar Hay muchos Muchos casos De esto Armaban el altar Claro ponían allí Un sacrificio Es un buen símbolo El altar Pero algunos La tenían desparramado Y tenían que armarlo Cuando presentes Tu ofrenda Al Señor Y te acuerdas Que tu hermano Tiene algo contra ti Dice Mateo Capítulo 5 Deja tu ofrenda En el altar Y ve Arreglate con tu hermano Y luego trae tu ofrenda No podemos levantar Al Señor Manos santas Si tienen contienda Timoteo dice Levantando en todo lugar Manos santas Sin ira Ni contienda Algunos tienen En su corazón Bronca contra otros Contra la esposa Contra el esposo Contra los hijos Contra los padres Contra los hermanos Y están contra Dios A veces Y no se puede Ser un buen adorador Si uno tiene el altar Todo desparramado ¿Está bien? ¿Voy bien? Por lo que voy diciendo Otros tienen problemas Con su altar Con su adoración Porque Son bárbaros En otro lugar Están llenos De mundanalidad Hace unos cuantos años Atrás Yo he dejado De ir a la cancha Pero hace unos cuantos años Hasta atrás Fui una vez Fui algunas veces Con mi hijo Cuando él andaba Bastante flojo Para estar con él Y recuerdo Teníamos la reunión De la mañana Hace unos cuantos años Atrás Y fui a la cancha Y encontré Algunos hermanos En la cancha Los había visto En la reunión Pecho frío Pecho frío Miren lo que estoy diciendo Los puedo decir Con toda libertad Porque soy de Ñu Los veía por allí atrás Los veía por allí atrás Mientras estábamos Alabando al Señor Saltando Adorando al Señor Ellos estaban allí Estaban allí Aplaudamos Y aplaudamos Los vi a la tarde Allí Con una camiseta Con No sé Si pudiéramos llevar una ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La del mundial No me sale No, pero Esa del mundial ¿Cómo era? Bubusela Así era, ¿no? Pero ahí estaban Entusiasmados Estaban ahí Saltando Sabían todos los coros Como yo digo No había Retroproyector No había nada Pero ya habían Todos los coros Me dio una pena Una pena Porque ese corazón Tiene que estar lleno De Dios Cuando el corazón Lleva su adoración A otras cosas Ustedes saben No se puede servir A dos señores Jesús lo dijo Muy claramente Y habló De Habló del materialismo Y él hablaba Del dinero No se puede servir A dos señores No puede haber dos Los otros son ídolos 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 Como los salmos Dicen En un tiempo Muy tremendo Cuando están escritos Los salmos Los salmos dicen No caminan No hablan No escuchan Hay que llevarlos Y hoy día Yo estuve en el norte Este 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 En febrero Y vi ahí Como llevaban A una virgencita Así Porque no No camina No camina Estaban todos atrás Con guirnalda Música Y todo lo demás Pero nuestro Dios Tiene su trono En el cielo Aleluya Él Es el creador De todas las cosas Algunos Algunos tienen El altar Con Con otra cosa Su fervor Su pasión En otras cosas Y Dios No comparte pasión Es como si Si yo le diría A mi esposa Imagínense Vos sos La más linda Entre todas las mujeres Que yo tengo Si me diría al revés Porque viste el machismo Vos sos De los maridos Que yo tengo El más lindo Por favor Por favor Agarro ya un palo Para dármelo a mí Digo yo Si no sería el colmo Del machismo Eso No Ese es el único El único Cuando uno se casa Se da cuenta Que la otra persona Es la única Así es Dios Es único Es solo Amén Él es el único El único Que merece Toda la adoración No otra cosa Nada se compara Al Señor Otros tienen su altar Con problemas Porque son perezosos No tienen nada Que dar a Dios Porque no han recogido Nada de Dios En lugar de tener Sus canastas llenas De su estima A Dios Y a su hijo Como el resultado De la oración personal Del estudio De las escrituras Del ejercicio Constante De la adoración Todo el día Han desperdiciado Su tiempo En estupideces En trivialidades Y en consecuencia Cuando aparecen Delante de Dios Aparecen vacíos A veces decimos Que para ser fanáticos En esto Tenemos que Parecernos a David David decía Yo no voy a dar Al Señor ofrenda Que no me cueste Nada Y cuando él Compra ahí Una era Hay un hecho Que él compra Un lugar Donde quería hacer Un sacrificio Se lo quieren regalar Y él dice No Yo se la voy a comprar Y luego Y luego cuando uno lee Es interesante leer Cuando él Quiere hacer Una casa Para el Señor Y Dios le dice No, vos no podés Hacer una casa La va a hacer tu hijo Y él entonces Como no puede hacerlo Porque había sido Un hombre muy sanguinario Había sido Un general del ejército Había matado mucha gente Y mucha sangre En tus manos Dice el Señor Tu hijo lo va a hacer Entonces él Acumula cosas Para el templo Ese templo Que fue el templo De Salomón Y cuando uno mira allí Yo estaba mirando Cifras la otra vez Él acumula Una cantidad de oro Que es impresionante Según mis cálculos Es algo así Como 3 mil millones De dólares En oro Solamente en oro Y él lo dio Con alegría Es decir Él acumuló Todo lo que tenía Era de Dios Nada Era demasiado Algunos no tienen nada Ni cuando van al grupo casero Ni cuando están Con el discipulado Ni cuando estamos juntos Entre nosotros Porque su corazón Está lleno de estupideces Hermanos Vivimos en un tiempo Muy especial Es el tiempo Del reino Del entretenimiento Ahora no está mal Que uno vea Algunas cosas El problema Que el corazón Se vaya detrás De trivialidades Estupideces El Salmo 15 En el Salmo 24 Hablan acerca De quien subirá Al monte de Jehová El que no ha elevado Su alma A estupideces A cosas vanas Si el corazón Está lleno de estupidez Tu vida va a ser Hermano y hermana Como es la vida De los que nos rodean Trivial Tonta Estúpida La vida del hombre No tiene sentido Si Jesús No está en el medio Si él no es la razón De nuestra vida A veces cantamos Algunas cosas Y por ahí mentimos Cantando algunas cosas Porque él no tiene El lugar que le corresponde En nosotros Nosotros tenemos Que buscar a Dios Tenemos que escudriñar Las escrituras Ayer estábamos En el retiro de líderes Y tuvimos un tiempo Hermoso De conversación Y estaba con un hermano Que dice Yo hace mucho Que estudio las escrituras Y tengo la bendición Tengo un trabajo Donde tengo momentos libres Me permiten Y me meto allí Al estudio No solamente en mi casa Sino también Cuando estoy allí Con la computadora Y quiero estudiar la escritura Quiero meterme Sumergirme Amén Sumergirme ¿Algún amén por ahí? ¿Está bien? A ver algo como los sordos Soy sordo ¿Algún amén que hable? Señor Quiero sumergirme Sumergirme en tu presencia En tu palabra Quiero saturarme de tu palabra Saturarme de tu presencia Hace mucho descubrí Esta frase A Dios se lo puede provocar En el buen sentido De la palabra ¿No? ¿Cómo podemos provocar Que Dios se manifieste? Hay dos versículos Que me hicieron pensar O dos pasajes Que me hicieron pensar El primero está en Juan Capítulo 14 Versículo 23 Dice El que me ama El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará ¿Y qué pasa? Vendremos a Él Y haremos morada en Él Esto es una provocación Cuando Cuando alguien abre su corazón Al Señor Y le dice Quiero hacer tu voluntad ¿Han experimentado alguna vez Esto con alguna persona Que uno le predica el Evangelio Y le dice ¿Te animás a entregarte a Cristo? Y la persona dice Sí Y cuando abre su corazón ¿Qué pasa? Pasa algo Increíble Es una experiencia tan preciosa Que la hemos tenido Cada uno de nosotros Y somos cristianos Y ayudamos a la gente A que lo tenga también El que recibe a Cristo Recibe una experiencia impresionante A todos los que la recibieron Les dio Potestad O derecho O poder De ser llamados hijos de Dios Los cuales no son engendrados Dice De voluntad de carne O de varón Si no son engendrados De parte de Dios Hay una experiencia allí Nuestra vida Es una experiencia con Dios El que me ama Mi palabra guardará Cuando alguien se abre a Dios Y se dispone a obedecer al Señor Mi Padre le amará Y vendremos a Él Y qué raro Que la expresión esta Vendremos, ¿no? La Trinidad Toda la Deidad Viene a nosotros Y haremos morada Por eso decimos Que el Templo de Dios Somos nosotros Amén hermanos ¿Voy bien? A través del arrepentimiento En el comienzo De la vida cristiana Y de la obediencia Durante el transcurso De nuestra vida cristiana Provocamos la presencia De Dios En nosotros Hoy estábamos adorando Al Señor, ¿no? Uno puede cantar Solamente cantar O puede dejar Que Dios nos inspire El Espíritu Santo Está en nosotros Está en nosotros Cuando uno Es una cosa rara La que digo Nos abrimos a Él Él está en nosotros Nos hacemos Sensibles a Él Él puede Moverse en nosotros Para hacer lo que Él quiere Pero también puede Moverse en nosotros El Espíritu Santo Nos inspira Para adorar al Señor Como Él Quiere En Segunda Crónica Capítulo 5 Hay una experiencia Muy extraña Después leanlo A todo el capítulo Justamente tiene que ver Esa experiencia Con Con el Con el Templo Salomón Salomón Hace un templo Maravilloso Lleno de materiales Impresionantes Pero era un templo Vacío Quiero decir Ahí tenía que pasar algo Nunca Dios había ido a habitar Dios mismo dice Los cielos de los cielos No me pueden contener Y ustedes me van a hacer una casa Como diciendo Muchachos No entienden ustedes No soy muy grande Para poder habitar En una casa Sin embargo Él se aviene a esto Y allí en ese En ese templo Que Salomón Construye En base a la indicación De Dios Donde tenía un lugar Santísimo Un lugar Oscuro Que había Una Cortinas Muy gruesas Donde estaba El arca Del pacto Luego había Un lugar santo Y luego había Un lugar Que era el atrio Donde estaban Los sacerdotes Que estaban En el lugar santo Etcétera Ese templo Claro era tremendo En oro Las cosas que Que fueron Los materiales Con lo que fue hecho Fue tremendo Pero tenía que habitar Dios Y dice allí Que bueno Hubo una cosa Muy tremenda La que pasó allí Los sacerdotes Se santificaron A sí mismos Y dice El capítulo 5 Segunda crónica Capítulo 5 A ver donde tengo La Biblia Porque hasta que yo llegue Aquí 5 Segunda crónica Capítulo 5 Versículo 22 A ver si ustedes me siguen Segunda crónica Capítulo 5 ¿Qué pasó? Yo lo tengo mal Ah no 12 y 13 Perdón 12 y 13 Parecía Dice El 11 Cuando los sacerdotes Salieron del santuario Porque todos los sacerdotes Se hallaban Que se hallaban Habían sido santificados Y los levitas cantores Todos los de Asaf Los de Emán Y de Jeutún Es todo interesante esto Porque acá había canto Había tres cantores Muy importantes Vestidos de lino fino Estaban con símbolos Serían con ¿Cómo sería símbolos? Sería como Chiquito y grande ¿No? Juanita Te estoy preguntando ¿Qué son símbolos? Son como Platillos No me salía la palabra Platillos Y salterios No es salterío No es que estaban saltando allí Sino salterios Es decir Un instrumento De cuerda ¿Está bien? Y que tiene Tiene estas cosas Ayúdenme los músicos A ver si me ayudan un poco Y arpas Al oriente del altar Y con ellos 120 sacerdotes Que tocaban trompetas Imagínense el lío Que había ahí adentro ¿No? 120 tocaban trompetas Y cuando sonaban Pues las trompetas Y cantaban Todos a una Para alabar Y dar gracias a Jehová Y a medida Que alzaban la voz Con trompetas Y símbolos Y otros instrumentos De música Y alababan a Jehová Diciendo Porque es bueno Porque su misericordia Es para siempre Entonces Entonces La casa Se llenó De una nube La casa de Jehová Y no pudieron Los sacerdotes Estar allí Para ministrar A causa de la nube Porque la gloria De Jehová Había llenado La casa de Dios Y esto Me sorprendió Cuando lo leí Hace muchos años Uno puede provocar La presencia Del Señor Entre nosotros Con nuestra adoración Porque Él dice Que habita En la alabanza De su pueblo Hermano Aleluya Él habita En nuestra alabanza Él espera Que le adoremos Espera que le respondamos A Él Y Él viene Con su presencia Esa nube Que sólo podemos Percibir Los que somos cristianos No importa Lo que sintamos Dios es digno De alabanza Si mi corazón Está en correcta Relación con Él Él nos invita A una santa provocación Y Él vendrá Amén hermanos Nuestras reuniones Nuestros encuentros Con los discípulos Es más que un rato De oración Un rato De decir palabras Está bien Yo cuando era chico Aprendí a orar Y yo digo que tenía Una entonación En mi oración Decía cosas Por ejemplo Padre celestial Que estás en los cielos Me enseñaron así Padre celestial Que estás en los cielos En nombre de Jesús Amén ¿No era así? En nombre de Jesús Amén ¿Se terminó? En la oración Hasta que Me di cuenta Que la oración Es conversación con Dios Por supuesto Que es en el nombre de Jesús Pero no es porque Lo nombremos solamente Sino porque Sabemos que vamos a Dios Solamente por Jesús Y podemos pasar tiempo Con Dios En que no es solamente Una oración Estamos allí Y a veces nos interrumpimos Cuando oramos Con varios hermanos allí ¿No es así? Y nos interrumpimos ¿Cómo pasa en la mesa familiar? O cada uno en la mesa familiar Va hablando por turno Somos italianos hermanos Muchos descendientes de italianos ¿No? Yo voy al norte Mucho En el norte la gente No habla mucho Estoy a veces en la mesa Con algunos hermanos Están todos callados ¿Por qué hablan todos muy bajito? Son gente de la montaña La gente de la montaña Habla bajito No sé por qué A veces estoy en la mesa Y digo ¿Qué? Alguno me habla Hermanito Le quiero decir Que eso es de ¿Cómo? ¿Cómo? Me mancho con la sopa Digo yo Porque el plato Se me queda aquí Para escucharlo Al otro ¿No? Pero en la casa nuestra En general Somos descendientes de italianos Digo Estamos todos hablando Los gritos Un poco de silencio Y la estaba Hablando Así un poco Nuestra mesa familiar Una mesa donde hay Algarabía No es que cada uno Va hablando uno por uno A ver Te toca a vos Ahora te toca a vos Y a veces como cristianos Nos parece Que nuestra reunión Nuestros encuentros Deberían ser Como en el norte Lo digo medio en broma Ahora Tiene que ser encuentro Donde la gracia de Dios Está con nosotros Entonces uno ora Luego el otro lo interrumpe Si somos todos cristianos Algunos hablan lengua encima Escuchándolo al otro Porque Dios está entre nosotros Hay que ser italianos Digo yo en broma No Italianos espirituales No sé En la mesa del Señor Hay que estar lleno Hay que provocar La venida del Señor Entre nosotros Lo digo de esta manera La alabanza provoca La venida del Señor Entre nosotros Digo algo medio raro Disculpenme si hago Una aplicación De este pasaje de acá Cuando ellos comenzaron A tocar Comenzaron a bendecir A Dios La nube bajó Y hasta no pudieron estar Algunas personas Como los sacerdotes No dice nada De los cantores Se ve que se quedaron Los cantores Estaban ejerciendo Su fuerza Su ministerio Efesios capítulo 5 Versículos 18 al 20 Dice No se embregueis con vino En lo cual hay disolución Antes bien sean llenos Del espíritu Hablando entre vosotros Con salmos, himnos Y cánticos espirituales Cantando al Señor En vuestros corazones Dando gracias Como es que dice Siempre gracias a Dios Por todo Al Dios y Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Este pasaje Es un pasaje Muy fuerte Que nos habla Sobre nuestra responsabilidad En ser llenos Del espíritu Es un proceso Continuo Sean llenos Nosotros hemos tenido Una experiencia La mayoría Espero que todos Los que estemos acá Estamos acá Hemos tenido un día En que Dios descendió ¿No es así? Hasta lo cantamos Dios descendió Dios descendió Un día en que fuimos Llenos del espíritu santo Dios descendió Sobre nosotros Yo no lo puedo explicar Pero muchos hablaron En lengua Algo pasó Dios descendió Eso es lo que se llama En la Biblia El bautismo del espíritu santo O la llenura Del espíritu santo Pero luego Es responsabilidad nuestra Mantenernos Llenos La llenura del espíritu santo Es un proceso Continuo No es una opción No es una exhortación Que nos da el apóstol Es una orden Hermanos Sean llenos O diciéndolo Un poco más Imperativamente Llénense Llénense Del espíritu santo ¿Y cómo señor? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo? Hablando entre vosotros Con salmos Himnos Y cánticos espirituales Cantando y alabando Al señor En vuestros corazones Dando siempre Gracias por todo Al Dios y Padre En el nombre De nuestro señor Jesucristo ¿Se dan cuenta Que relación Tan fuerte Tiene la adoración La alabanza Con la llenura Del espíritu? Es como pensar En un matrimonio Donde nunca haya Palabras dulces Nunca haya Expresiones de cariño Estoy haciendo Una similitud Es muy grosa Quiero decir De Dios hacia nosotros Pero para decirlo Matrimonios Que no Que no cultivan El cariño La alabanza Mutua Son matrimonios Los que mueren Por dentro El amor Hay que siempre Mantenerlo La llama del amor Siempre muy encendida El uno al otro Con palabras Con expresiones De cariño ¿Me entienden Lo que estoy diciendo? Los matrimonios Sabemos que esto es así Hay matrimonios Hay matrimonios Que se retiran Que se separan Interiormente Nunca hay una expresión De cariño Esos matrimonios Se embueren por dentro Nuestra relación Con Dios Es llenura Del espíritu Tiene que ver Con esto Cantando Y alabando Al Señor En vuestros corazones Hablando entre ustedes No sé cómo será esto Con salmos Himnos Y cánticos espirituales No sé cómo será esto Algo sabemos Pero no sabemos Mucho de esto quizá ¿No? Hablar entre nosotros Con salmos Los salmos No siempre hay que cantarlos Los leemos No son solamente Los salmos de la Biblia Hay salmos Hay expresiones Que denotan Nuestra relación con Dios Muchas veces Expresamos esto ¿No? Cuando contamos testimonios Y hablamos de lo que Dios Ha hecho con nosotros Y esas cosas Nos edifican ¿Amén hermanos? ¿Cuántas veces Alguien te cuenta algo Y te dice Mirá experimenté esto O lo otro Eso es un salmo Lo digo de esta manera también Que glorifica a Dios Porque los salmos Están llenos de experiencias De gente que estuvo Muy cerca del Señor Himnos Porque ya son un poquito Más armados Y canciones Ustedes saben Nosotros cantamos A veces Algunos dicen Uy le llegó la hora Del canto gregoriano Dice alguno Por allí Me imagino Cuando el Señor Me llenó Del Espíritu Santo Yo la primera reunión Que fui Yo no estaba acostumbrado A eso Había como 700 personas Allí Y era el comienzo De nuestro movimiento Y la gente Empezó a cantar Cada uno Con su letra En un tono Él tocaba En dos o tres tonos Allí Y la gente cantaba Y tenía algunos Al lado mío Que me cantaban Y yo no entendía Un pepino De lo que estaba pasando Allí Pero me gustaba Me parecía Que tenía que ver Con los sacerdotes Benedictinos Que cantan En un tono Alabado sea el Señor Porque grande Su nombre No sé Bueno A algunos Les salía así Pero eso Es una reminiscencia De que algo En un momento dado Quizá Algunos de ellos También lo tienen hoy día Algo de Algo de vida De Dios Hay en el canto Y a veces Nosotros empezamos A cantar Entre nosotros ¿Se dieron cuenta? Che, tenemos que Ejercitar el canto En el espíritu Cuando estamos juntos Cantar con letra nuestra Así como oramos Cantar Porque el corazón Está lleno de música Porque el corazón Está lleno de canción ¿Está bien hermanos? Amén Muy bien Hay que hacer hábitos Se me va la hora Y quiero decir Varias cosas ¿Cómo? ¿Cómo logramos esto? El apóstol Ahí mismo Nos dice Que tenemos que hacer hábitos Ustedes saben Que los hábitos Son muy importantes En la vida cristiana El hábito De levantarse a la mañana Es un hábito Como digo Algunos son prueba colchones Y se levantan A las 12 del mediodía Porque tienen El trabajo De probar colchones Duermen Desde las 8 de la noche A las 12 del mediodía Bueno Digo Sería bárbaro esto ¿No? Pero levantarse temprano Es un hábito El lavarse los dientes Es un hábito Cuando éramos chicos No nos gustaba A veces afamos De lavar los dientes Pero mamá y papá No se decían Lavaste los dientes Te lavaste las manos Te hiciste esto ¿Cómo? ¿Por qué vinieron Todas esas cosas? Hasta que esa repetición De acciones Se hizo un hábito Nosotros tenemos Que tener hábitos En nuestra vida cristiana Si no nos fluye fácilmente El Espíritu Santo El hábito de la oración El hábito De la lectura De la palabra El hábito De la adoración diaria El hábito De orar sin cesar Entonces el apóstol Dice Dando gracias Siempre y por todo Dice Efesios Capítulo 5 20 Que recién leímos Y en 1 Tessalonicense 5 18 Por si acaso Nos dice Dando gracias En todo Ay, ay, ay ¿No? No nos agarra Por todos lados El apóstol ¿Hay que dar gracias Siempre? Y ahí Está la pregunta Siempre Si me aumentaron El sueldo Gloria a Dios Algunos dicen Gol y gloria a Dios Cuando su equipo gana También, ¿no? Pero si me echaron Del trabajo Si se me enfermó Un chico Si tengo situaciones Negativas en la vida Voy a dar gracias Parecía un contrasentido Esto Es un contrasentido No, 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 no Ahora voy a decir ¿Por qué? Ustedes lo saben Siempre 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 Es un hábito Gracias, Señor Me acuerdo al principio De mi vida cristiana Quise poner en práctica Esto Y claro Es una Aquí está lleno Del Señor Y luego Dar un lugar Me acuerdo Jugaba al ping pong Y entonces Tenía El hábito De cuando jugaba Al ping pong Y le derraba ¡Pero! ¡Pah! Le pegaba Un ¡Pah! A la mesa Ese ¡Pah! Era No decía nada ¿No? Pero quería decir Que Gil que soy O que Gil que fuiste vos Que le pegaste A la Porque también Como jugamos Como de adobo ahí ¿No? ¿Qué tal si en vez de ¡Pah! Digo ¡Gloria! Digo ¡Aleluya! Cuando me sale mal Me sale mal Es un hábito Si no estoy diciendo Nada del otro mundo Lo dice el apóstol Hay que dar gracias Siempre Y dice Por todo ¿Por qué? Por todo Se te rompió el auto Te chocaron Se te rompió el plato Te pasó esto Te pasó lo otro Estoy pensando En lo negativo Porque lo positivo Claro que vamos a dar gracias Señor ¡Aleluya! A veces no damos gracias A Dios Por las cosas Que Dios nos da De paso A veces oramos Clamamos al Señor Y cuando Dios nos responde No damos gracias Tenemos que aprender A dar gracias También por tantas cosas Que recibimos Cotidianamente Del Señor Dios no nos está Enrostrando constantemente Lo que Él hace Por nosotros ¿No es así? Respira Mirá Dale, dale A ver ¡Ah! Señor Qué limpito que está El aire Gracias a Dios Dios lo limpia Está diciendo Te llega la boleta De la limpieza del aire Te llega la boleta Todos los días Todos los meses Limpié el aire Son 500 pesos ¿No? Dios limpia ¿Cuántas cosas Que Él hace Sin que nos demos cuenta? Gracias Señor Cuando uno Cuando te va Miren Yo tengo una costumbre tonta Perdónenme Cuando me lavo la cara A la mañana Qué experiencia Miren qué tontería Me lavo la cara Aleluya Qué linda agua Parece una estupidez Pero lo he tomado Como un hábito Es comenzar el día Es comenzar el día Alabando al Señor ¿Está bien? Gracias siempre Y por todo Y por si acaso Dice En todo Es decir Durante las situaciones Aún las situaciones Difíciles Porque como digo Tenemos que acostumbrarnos A dar gracias a Dios Por todas aquellas cosas Que Dios nos da Que son tantas Tantas Pero también aquellas cosas Que a veces Dios No nos da Como nosotros queremos O que pasamos situaciones Que son difíciles Durante los procesos Nos tocan vivir Procesos difíciles En la vida Siempre va a haber Procesos difíciles Aprendamos a dar gracias A que Dios escuche De nosotros Que surja ese perfume Que decíamos hoy De parte de gente Que sabe Y por eso decimos ¿Por qué decimos eso? Y bueno ¿Por qué? Ustedes saben por qué Porque los que aman a Dios Todas 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 las cosas Les ayudan a bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados La gente Toma este texto ¿Escucharon por el mundo Este texto? No, está bien Esto es para bien Al final Y están pecando ¿Cómo va a ser para bien? El pecado no es para bien Ojo, ¿eh? Si yo peco Eso no es para bien Cuando yo desobedezco Me arruino mi vida No es para bien Dios no bendice el pecado Pero los que aman a Dios Los que aman a Dios Eso es lo que hay que concentrarse ¿No es así, Cuca? Una vez me enseñó Una lección Cuca Fui a verla Cuando el esposo Estaba Estaba Al borde De ser llamado Amado por el Señor Y yo le decía al Señor ¿Qué palabra puedo darle a Cuca Para ayudarle? Y ella me dijo ¿Cómo estás, Cuca? Me dice Estoy concentrándome En amar al Señor Porque a los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien ¿Qué lecciones? Concéntrate en amar a Dios Que tu corazón Se deleite en el Señor Tu corazón se concentra en Dios Y podemos confiar No lo veremos quizá inmediatamente Pero podemos confiar Que los que aman a Dios Porque lo dice su palabra Todas las cosas Les ayudan a bien Tened por sumo gozo Dice el apóstol Santiago Una de las primeras cartas escritas Tened por sumo gozo Cuando se halléis en diversas pruebas Está loco Santiago ¿Cómo voy a estar contento Cuando me halles en diversas pruebas? No, porque sabiendo Que la prueba de vuestra fe Produce, produce Amén Produce paciencia Lean el capítulo 1 Allí de Santiago Porque sabemos Los cristianos sabemos Pero hay que ejercitar un hábito El hábito de bendecir al Señor El hábito de dar gracias a Dios En que encontrar un canal en nuestra vida Que se dirija a Dios Amén hermanos Sí, una mema fuerte Aleluya Amén Hebreos capítulo 13 Versículo 15 Dice Ofrezcamos siempre a Dios Siempre a Dios Sacrificio de alabanza Es decir Fruto de labios Que confiesen su nombre El salmista lo dice De esta manera Suba mi oración Como el incienso Mis manos alzadas Como la oración De la tarde Ofrezcamos siempre a Dios Sacrificio de alabanza El incienso Ese perfume Que hablaba el salmista Solo se liberaba Solo se liberaba Solo liberaba su fragancia Cuando se quemaba El calor del fuego Hacía que surgiera ese perfume Algunas formas de adoración Solo liberaban su fragancia Más dulce Más dulce hacia Dios Cuando se ofrecen desde los fuegos Los fuegos de las pruebas Y de la adversidad El sacrificio de alabanza Que se ofrece En tiempos de dificultad Es especialmente dulce Y agradable Al Rey de Reyes Esta adoración Proviene De una postura De confianza Y fe En vez de una postura De sospecha Y duda Nuestro maestro Nos enseñó Adorando al Señor Con el rostro firme Fiero hacia la cruz Adorando al Señor Y miramos en la escritura Tantos otros Que supieron dar En esos momentos difíciles Pero quien no canta Quien no adora Quien no Digo hay quienes no Pero quien no lo hace Cuando todo va bien Por eso dice Ofrezcamos siempre a Dios Sacrificio de alabanza Hay que empezar a veces Como un sacrificio No tengo ganas Señor No entiendo esta situación Pero confío en vos No veo nada No veo nada Pero confío en vos Este tipo de alabanza No siempre cambia Las circunstancias Algunos somos medios judíos Frente a Dios Yo te doy Para que vos me des No siempre cambia Las circunstancias Pero nos cambia A nosotros ¿Cuántas veces En tu vida Quizá como Pasado en mi vida Me he encontrado En momentos difíciles En que me he buscado Al Señor Y pensé Luego de esa experiencia Con Dios Que la circunstancia Iba a cambiar No cambió Pero el que cambió Fui yo Porque Dios me dio paz Me dio fortaleza El jueves en el grupo Hablábamos Acerca de Dios Que es nuestro amparo Nuestra protección Pero nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Él nos fortalece En nuestro fuero íntimo Pero espera Que nosotros Le busquemos A veces andamos Como débiles Dando lástima De acá para allá Pidiendo que todo el mundo Nos ore Y está bien Que oremos unos por otros Pero busquemos en Dios La fuerza De nuestra vida Nuestra alabanza No debe Basarse en nuestra situación En nuestros sentimientos Se debe basar En lo que Dios es Amén hermano Por eso tenemos Que tener un conocimiento Cada vez más Pleno del Señor Dios es Dios está sentado Decimos muchas veces No está allí Nervioso en el trono Allí dando vuelta al trono ¿Cómo hacemos con el mundo? Con esto Está sentado en el trono Y le dijo a su A su hijo Siéntate en mi diestra Hasta que ponga Tus enemigos Como estrado de tus pies Dios está actuando Pues Dios está sentado Y dice que nos ha sentado A nosotros En lugares celestiales Con Él Para que Para que vivamos con Él Nuestra adoración No depende de lo que Él hizo por nosotros Eso es acción de gracias A veces nosotros Empezamos a alabar al Señor Y le damos gracias Por nuestra salvación Gloria a Dios Para ahí comienza Es como si yo le diría A mi esposa Que rica comida Gracias Que gracias Por la ropa Que me planchaste Gracias por lavar el piso Gracias por esto Bueno Para eso Contratate una mucama Y más o menos Es más o menos parecido Hay algo más En la relación matrimonial Espero, ¿no? Espero Algo más Que da gracias Por aquellas cosas Que nos hacen bien Es la otra persona Lo que nos deslumbra Es a través del conocimiento De la otra persona Y siendo imperfectos Entre nosotros El matrimonio se va solidificando A través del tiempo Cuanto más Cuando adoramos A un Dios perfecto A un Dios omnipresente Omnipotente A un Dios amoroso A un Dios misericordioso El corazón Él se revela Y el corazón Tiene que expresar Esa adoración Porque Tenemos que tener Ese asombro Que nunca tenemos Que perder Ese asombro Por Dios Que Dios tan grande Es el Dios Que servimos Amén, hermanos Cuando digo esto Me hablo a mí mismo Líbrame, Señor De tener un Dios Pequeñito Un Dios fabricado Por mi mente Que como decimos Algunas veces Esos Diositos Que tienen En la esquina De algún lugar Esos Diositos Que ponen allí Y cuando se enojan Con él Lo dan vuelta Porque no dio Todo lo que tenía que hacer Lo ponen de espalda Porque ellos son Dioses de barro Dioses de metal Pero nuestro Dios Tiene su trono En el cielo ¿Qué resultados Tiene la adoración? Digo algunas cosas Si me permiten Hay liberación Uno de los primeros libros Que yo leí En mi vida cristiana Se llamaba Algo así como El secreto Del poder espiritual Miren que título ¿No? Que título Claro, el título Te decía ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Y cuando me metí En el libro Descubrí que la adoración Era el secreto Quizá exageraba Un poco En muchas cosas De esos libros Pero me deslumbraron Porque me deslumbró El Señor ¿Qué resultado tiene Una vida de adoración? Liberación Para uno mismo Y para los demás Dice 1 Samuel Capítulo 16 23 Miren Saúl Había desechado a Dios Y le venía Un espíritu malo De parte de Dios Una cosa muy rara Que lo atormentaba Y encontraron Un muchachito Que tocaba bien El arpa Y que adoraba a Dios Se llamaba David Y cuando el espíritu Malo De parte de Dios Venía sobre Saúl David tomaba el arpa Y tocaba con su mano Y Saúl tenía alivio Y estaba mejor Y el espíritu malo Se apartaba De él Qué interesante Qué interesante Esto está en la Biblia Está en la Biblia La adoración Es una batalla también Por eso hasta hay Salmos Que habla de la adoración Como batalla espiritual También No me voy a meter en esto Pero trae liberación ¿Por qué? Porque vemos a Dios En su trono Hay un pasaje Que me ha llamado Muchas veces la atención Está en segunda crónica Capítulo 12 Entre los reyes De Judá Hubo un rey Muy interesante Se llamaba Josafat Un buen rey Había hecho las cosas Los deberes Bien para decirlo así Pero un momento dado Los enemigos Los amonitas Y los parientes Amonitas y moabitas Vinieron a acercar Jerusalén Y él tenía un ejército Impresionante Frente a sí Un ejército muy grande Y en segunda crónica Capítulo 12 Versículo 12 Dice Él en un momento dado Un momento dado Casi de depresión Digamos Frente a Dios Porque hay que aprender A echar nuestras cargas Frente al Señor No significa Que no nos duelan Las cosas Las situaciones Pero que aprendamos A echar nuestra ansiedad Sobre él Porque él tiene cuidado De nosotros Y él dice Josafat Adó Dios nuestro No vas a juzgar A esta gente Porque nosotros No hay fuerza Contra tan grande multitud Que viene contra nosotros Señor No sabemos qué hacer Y a ti volvemos Nuestros ojos Un pasaje impresionante Que habla de la oración De un hombre de Dios No tenemos fuerza Contra tan grande multitud ¿No te ha pasado hermano Frente a situaciones difíciles De la vida Que a uno le parece Que no tiene fuerzas Para enfrentar situaciones difíciles Y que no sabemos Qué hacer ¿No te ha pasado alguna vez? Te doy una profecía Te va a pasar Porque la vida es así Y a veces Dios Quiere tratar con nosotros Estaba esta semana pasada Con un hermano Que me decía A veces me siento muy solo Y tengo alguna gente alrededor Y es que Dios quiere A veces que estemos solos Porque Él quiere estar con nosotros Gracias a Dios por los hermanos Que nos animan Que nos apoyan Pero muchas veces Dios quiere estar con nosotros Y nos permite llegar a lugares Donde Él quiere manifestar Su gloria en nuestra vida Señor No tenemos fuerza No sabemos qué hacer Y a ti volvemos nuestros ojos Y cuando Él está orando Dice que aparece un profeta allí Porque está orando Con todo el pueblo Y el profeta dice No habrá para que peleéis vosotros En este caso Paraos Estad quietos Y ved la salvación de Jehová Que Jehová hará con vosotros Un profeta Oh Judá Oh Jerusalén No temáis Ni desmayéis Salid mañana contra ellos Porque Jehová Estará Con vosotros Qué buena esa palabra Y dice Que ha habido consejo Con el pueblo Josafat puso algunos Para que cantasen Y alabasen A Jehová Qué raro Un ejército No desperdiciemos soldados Tampocos Che Vamos a poner algunos Que en vez de pelear Canten Y alaben al Señor Así que fueron allí Un grupo de levitas Me imagino allí Y dice Mientras salía la gente armada Y decían Glorificada Jehová Porque su misericordia Es para siempre Esos tenían encargado De parte de Josafat Esos levitas Para cantar Y alabar al Señor Y dice Que cuando comenzaron A entonar cantos de alabanza Jehová puso Contra los hijos de Amón Y Moab Y del monte de Seir Las emboscadas De ellos mismos Que venían contra Judá Y se mataron Unos a otros Es una experiencia Muy interesante Léanla después Pero habla De que hay liberación Hay liberación Cuando 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 el corazón Se detiene Cuando Cuando hay Cuando hay expresiones A Dios Cuando hay sacrificio De alabanza Cuando hay Una Una Un aprender Hermano Yo quiero terminar Un ratito Si ustedes Perdónenme Me estoy levantando Llevando un poco De tiempo Pero hay que aprender A que el corazón Este lleno A que A que el canto Sea constante Que te agarre Despertándote en la noche Y que estés cantando Porque no hay otra cosa Para cantar Coros Que te Que te hagan bien Me estoy adelantando Otra cosa Que hace la adoración Es levantar El espíritu caído A ti oh Jehová Levantaré mi alma Dice 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 el salmista ¿Se acuerdan de ese coro? A ti oh Jehová Levantaré mi alma A ti oh Jehová Levantaré mi alma Dios mío En ti confío No sea avergonzado No sea alegren de mí Mis enemigos Se me fue El alma que se levante Porque cuando cantamos El espíritu se levanta Porque hay alguien Que nos sostiene Echa sobre Jehová Tu carga Que él te sustentará Dice Isaías 61 Que él quiere darnos Un manto de alabanza De alegría En vez de espíritu Angustiado Claro que sufrimos Situaciones Pero en vez de estar llorando Por todos los rincones Aprendamos a llorar Delante de Dios Y a confesar Que Dios es poderoso Aun cuando no lo veamos La alabanza Trae la presencia De Dios Sobre la congregación Tú habitas Entre la alabanza De Israel Trae a otros A Cristo Y ahí Digo Habría que hablar Mucho sobre esto Pero ahí están Pablo y Silas Los únicos misioneros En Filipos Habían ido a predicar Y los meten presos Le habían Lacerado las espaldas Con látigos Y se ve feo eso ¿No? Muy feo Y lo habían puesto En el cepo Con los pies para arriba Todos incómodos Porque estaban Todas las espaldas Laceradas ¿Y qué hacían? Uy, uy, uy Silas Pásame un poco de agua Uy, ¿cómo puede ser? No, ¿sabes qué hacían? Cantaban himnos al Señor En medio de la tribulación Y lo escuchó El carcelero de Filipos Y vino un terremoto ¿Se acuerdan? Porque Dios actúa Cuando hay adoración Cuando hay confesión Dios actúa Y se convierte El carcelero de Filipos ¿Qué pues hermanos Cuando reunís? Cada uno tiene Entre otras cosas Salmos Hágase todo Para edificación Bueno, tenía varias cosas Pero quiero terminar con esto Colosenses capítulo 3 Versículo 16 Puse los lentes al revés Colosenses 3, 16 Dice La palabra de Cristo More en abundancia En vuestros corazones ¿No? A ver 3, 16 3, 16 de Colosenses Ahí, aleluya No llego Acá está 3, 16 Dice Dice La palabra de Cristo More en abundancia En vosotros Enseñándoos Y exhortándoos Unos a otros En toda sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos, himnos Y cánticos espirituales La alabanza imprime La palabra En nuestros corazones ¿Escucharon eso? Hay muchos Muchos pasajes De la Biblia Que nosotros cantamos ¿Se acuerdan de alguno? A ver Algún pasaje De la Biblia Que cantemos A ver Alguno que me diga Salmo 121 ¿Cómo es que dice? Alzaré mis ojos A los montes Alzaré Mis ojos A los montes ¿De dónde Vendrá Mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos Bueno Podemos seguir ¿Te dan cuenta? Palabra de Dios No dará tu pie Al resbaladero Y esa palabra Se va metiendo En el corazón Claro Que tiene que ser cantada No tiene que ser cantada Por casualidad Tiene que ser cantada Y a medida que la cantamos Se imprimen Nuestros corazones Pacientemente Espere a Jehová Sí Y él se inclinó Hacia mí Aleluya Tú eres escudo Alrededor de mí ¿Está bien? Miren Que son viejos estos ¿Saben algún otro? ¿Algún otro? ¿Eh? Bueno Ese está bien Pero ese es un coro Lléname de ti Estoy hablando de la palabra Ahora la palabra Como palabra ¿No? Y después Ahora voy a eso Palabra Quiere decir Versículos ¿Cómo? La doxología de Judas Salmo 117 Soné Ni me acuerdo ¿Cómo era? Pueblos todos ¡Ajá! Batid las palmas Aclamada Dios con voz De júbilo Pueblos todos ¡Epa! Este problema Que tenemos Con esta cosa Que está acá No nos ayuda A aprender de memoria Las cosas Ahora para cómo Nos pusieron En el televisor acá Y nosotros Dependemos también De esto Pero los que estamos Acá arriba Hemos aprendido Cientos de canciones De memoria Y esas canciones Son traídas Por el Espíritu Santo Muchísimas veces Al corazón Cuando la canción Es inspirada Por Dios Cuando la canción Es palabra de Dios Por eso dice Hablando entre vosotros Con salmos Himnos y cánticos Espirituales ¿Está bien? El corazón Reacciona Los salmos Dan luz A nuestro entendimiento Acerca de la palabra De Dios Por eso algunos salmos Se llaman Masquiles Instrucciones Y yo digo acá ¿Cuántas canciones Han venido En un momento De tu corazón Que han hecho saltar Tu corazón? ¿Ha sido así hermano? Canciones que han venido En momentos especiales Que han hecho saltar El corazón Uno escucha una canción O por ahí está cantando ¡Fua! Es el Espíritu Santo Que imprime Una verdad En nuestro corazón Pero para eso Hay que cantar Para eso hay que llenar El corazón No podemos llenarlo De otra cosa Tenemos que dejar Que Tenemos Tenemos Miles de canciones En este momento Yo creo que hay miles Este No se puede escuchar Todo Quiero decir Pero Este ¿Qué sé yo? A cada uno Nos gusta un autor Más que otro Porque algunos Son cantores Inspirados Otros son Desesperados ¿No? Porque no dicen mucho Pero Nos inspira Estábamos escuchando Con mi esposa Cuando veníamos por acá Hoy Esa canción de Vidal Hay luz en las ventanas De los que confían En el Señor La descubrí esta semana La semana pasada Escuchándolo Porque Vidal Me cuesta un poco ¿No? Y de golpe Estaba escuchando Salta el corazón Claro que hay luz En las ventanas De los que Aquellos que confían En el Señor Y la aplicación Que hace ese autor Sobre esa experiencia De la plaga De las tinieblas Sobre los Sobre los Egipcios ¿Cuántas otras canciones? Yo puse algunas Que han Que han inspirado Mi alma Tengo que hacer Una lista larguísima De canciones Que han tocado Mi corazón Que han venido En momentos difíciles En mi vida De que Dios Que Dios ha traído Un aire fresco De su presencia Hermano Hay un La relación con Dios Es una relación vibrante Es una relación fresca Muchas veces he pensado En este mundo Tan lleno de smog espiritual Que aire su trono Un aire fresco Que viene hacia nosotros Para que tu alma Y la mía Lo respire ¿Está bien? Hay un río limpio De aguas cristalinas Dice Apocalipsis Que viene del trono De Dios Para que bebamos De ese agua Agua fresca Agua pura Que viene Viene Claro que viene Viene pero viene Del Señor Y viene por nosotros Y va el Señor En esto que es La alabanza Y la adoración Tomemos el hábito Propongámonos Levantar manos Manos santas Sin ira Y contienda Donde estemos Levantemos las manos Levantá la mano A ver Hagámoslo por todos lados Al Señor Todos lados Donde estamos Estás por la calle A veces No sé Uno te va a pensar Que estás saludando A alguien Sí ¿Eh? Cuando voy en el colectivo Que agarro ahí El cosa De paso Levantáis la mano Levantamos manos Santas ¿Por qué? Porque quiero que los hombres Oren en todo lugar Esto es una experiencia Constante Proponete Proponete Que tu corazón Esté lleno Todo el día Que haya canción En tu corazón Si la radio Si la radio está apagada En tu corazón Prendela A ver si me entienden Lo que quiero decir Yo a veces noto Que mi radio está apagada No hay canción Que haya canción Inspirame Espíritu Santo Empecemos a cantar Cualquiera Abramos el corazón Dios nos inspira El Espíritu Santo Está para inspirarnos En esa canción En esa música Eso que es un ejercicio Constante De un corazón Que se llena Del Espíritu Santo Dije la relación Que esto tiene Proponete Hablar en lenguas Donde estés Hermanos Si no hablas en lenguas Por favor Habla en lenguas Dios quiere que hablemos En lenguas Por eso no Dios O Espíritu Santo Y si no hablas No preguntes por qué Habla Dios quiere que hables Quiere que nos propongamos En Dios Que abramos el corazón Que nos llenemos Del Espíritu Santo Y van a empezar A venir palabras Deja que surjan Y si las tenés Ejercitalas Donde estés Ejercitalas No esperés Un momento De inspiración Carismático Acaso orás solamente Cuando tenés Inspiración carismática Oramos constantemente Durante todo el día Deja que las lenguas Surjan Estás por donde estás Estás manejando Habla en lenguas Estás en el colectivo Habla en lenguas Si no podés hablar En voz alta Hablar en la mente Si puede hablar en la mente En lenguas también Deja Porque esa oración Es una oración No interferida Por el diablo Y que hablamos En lenguas Las maravillas De Dios Hablamos a Dios Un lenguaje Que no nos puede entender El diablo Ni nosotros A menos que el Señor Nos dé interpretación Proponete Tener canciones Que llenen diariamente Tu corazón Proponete Hablar en lenguas Antes de dormirte ¿Está bien? Antes de ir a dormir En vez de ponerte a pensar En todas las preocupaciones Que tenés Echa sobre el Señor Tu carga Te decíamos el otro día A veces cuando uno está cargado Se va a dormir ¿Sabes lo que yo hago? Le digo Señor Mañana charlamos Gracias por este sueño Porque Dios quiere Que descansemos Y nos ponemos ahí A orar Antes de dormir A orar A veces ¿No te pasó Que te desvelaste? Deja Descansa en Dios Mañana a la mañana Encontrate con el Señor Y charla sobre todas Estas cosas que Dios quiere Proponete hablar en lenguas Antes de que estás allí Conciliando el sueño Que tu último Pensamiento Sea Dios Y la mente se va Y el corazón se va Orando en lengua Y de golpe Y por último Job capítulo 36 Acuérdate de engrandecer Su obra La cual contemplan Los hombres Acuérdate de esto ¿No? Sea un observador Sea una persona Que se asombra Y engrandece El nombre del Señor La obra del Señor Y aquí Dios Eres grande Y nosotros No te conocemos Le dice Elihu A Job Fijate Job en el gran poder De Dios Ningún maestro Es comparable a él Nadie puede decirle Lo que debe hacer Ni echarle en cara Haber hecho algo mal Todo el mundo Alaba sus obras Acuérdate también Job Tú de alabarlas Todo hombre puede verlas Aunque sea de lejos Dios es grande Que no Tan grande Que no podemos comprenderlo Tampoco podemos contar Sus años Él recoge En un depósito Las gotas de lluvia Y las convierte Luego en lluvia Perdón Las gotas de agua Y las convierte Luego en lluvia La lluvia chorrea De las nubes Y cae en aguacero Sobre la gente ¿Saben qué es esto? Meditación En las obras de Dios ¿Quién le contó El trueno? El trueno en el cielo Dios extiende El relámpago Sobre el mar Dejando oculto El fondo del océano ¿Saben qué es esto? Meditación Así alimenta a los pueblos Y le da comida En abundancia Sujeta el rayo Entre sus manos Y este dan el blanco Tal como él lo ordena El trueno Anuncia a Dios La tempestad Proclama Su ira ¿Qué meditación? La de Liu El cuarto amigo De Job Que es el que le introduce A que Job Tenga esa experiencia Con Dios Dejemos que el Señor Nos inspire ¿Está bien hermano? Hay que aprender A ser sensibles a Dios Pases por lo que pases Hermano Algunos me podrán decir Vos hablas así Porque vos no estás pasando Lo que yo paso Y bueno En otro momento Yo paso lo que vos no pasas Todos pasamos situaciones difíciles Y nuestras montañas Son cada una La que tiene Es grande Es grande Cada uno ve su montaña Muy grande Pero mirada Desde el punto de vista Del Señor Son pequeñitas Aprendamos a Sentarnos con el Señor Aprendamos a que Él nos inspire Tenemos el Espíritu Santo Aprendamos a aspirar El aire que viene Del Señor Aprendamos a adorar Al Señor Barreras ¿Me ayudás? Terminamos cantando Ya que la sugeriste Quiero respirar Tu aire Aleluya A ver si está escrita esa No se me ocurrió otra Hay tantas que podemos cantar Pero querido Pero querido y querida No seamos pechos fríos Seamos pechos calientes Para el Señor Adoremos al Señor Vivamos para el Señor Él merece Que le sirvamos Cantemos esta canción Y nos vamos Es temprano todavía Es el día del Señor hoy Así que A ver A ver A ver cómo era esa canción Si nos ayudan Es una Yo la tengo que aprender Dice Está bien Bueno A ver si me ayudás Juanita Porque yo no la sé Yo tengo mi propia versión De esta canción Gloria a Dios Le decimos al Señor Quiero respirar De tu aire Y beber de tu agua viva Que me limpies Con tu sangre Quiero ser un alma tuya Y luego dice Lléname de ti Lléname de ti Aleluya Bendito sea el Señor Quiero respirar Quiero respirar Tu aire Y beber De tu agua viva Que me limpies Con tu sangre Quiero ser Un alma tuya Quiero ser Y que no me amanecerá Que me limpies Con tu sangre Quiero ser Un alma tuya Y que no me amanecerá Y que no me amanecerá Y que no me amanecerá Lléname de ti Lléname de ti De ti De ti De ti Quiero que tu amor Y tu De mi alma En tu dulce paz Me embriague Me embriague con su fragancia Y quiero sumergirme Señor Con tu salva Lléname de ti Lléname de ti Lléname de ti De ti De ti De ti Quiero que tu amor Que tu luz de paz se embriague con su fragancia, que quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Quiero sentarme a la orilla de tu mar de maravilla y perderme en tu mirada. Arrastrado por la oleada del amor aunque tú me amas. Y perderme en tu mirada, arrastrado por la oleada del amor aunque tú me amas. Lléname de ti, de ti, de ti, quiero que tu amor y luz de mi alma, que tu dulce paz se embriague con su fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Sin música esta parte. Lléname de ti, de ti, de ti, quiero que tu amor inunde mi alma. Que tu dulce paz se embriague con su fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Lléname de ti, de ti, de ti, de ti, quiero que tu amor inunde mi alma, que tu dulce paz se embriague con su fragancia. Y quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Gracias por esta oportunidad tremenda que nos da, Señor, de ser adoradores tuyos. Ayudanos, Señor. Auxilianos con tu Espíritu Santo. Unginos con tu aceite fresco cada mañana. Ese aceite que se renueva cada día en nuestra vida. Oh, Dios, tu unción fresca sobre cada uno de nosotros. Queremos ser un aroma agradable para vos. Ayudanos, Señor, ayudanos. Gracias por hacernos tus hijos, por hacernos tus discípulos, por hacernos tus adoradores. Llénanos más de ti, Señor. Gracias por este tiempo acá juntos también. Que podamos llevar este perfume donde vamos, donde vamos. El perfume de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vamos cantando. Amén. Amén. Amén.